Con el comienzo del ciclo lectivo 2017, el 6 de marzo, el Gobierno Nacional busca garantizar los 180 días de clase eliminando los feriados Puente. Provoca esto la reacción de los distintos sectores turísticos y ciudades ligadas al turismo, como por ejemplo Mar del Plata. Hoy hubo una jornada especial en el Consejo Deliberante impulsada por la propia diputada nacional, Fernanda Rabert. Manifestar nuestra preocupación, los feriados Puente no son cualquier feriado, son feriados con finalidad turística. En Mar del Plata estamos muy preocupados porque el indicador de desocupación es cada vez más alarmante, la última medición nos puso como primera ciudad en el país y sabemos que el turismo genera trabajo y que los feriados Puente generan mucho turismo receptivo y que vengan muchas familias a la ciudad, así que nos vamos a expresar y vamos a expresar esta preocupación. ¿Están de acuerdo con que las clases empiecen en marzo pero que se mantengan estos feriados? Sí, nosotros por ahí para difundir un poco más, hace un mes y medio y ya venimos hace tres años del movimiento obrero acá de Mar del Plata para que haya una ley que de alguna manera deje como matriz en la temporada estival el comienzo de clase que empiece la primera o segunda semana de marzo. Eso ya está en proceso, están los legisladores trabajando para que eso se lleve adelante y esto viene a colación de eso mismo. Yo creo que el equilibrio entre feriados, el equilibrio de generar empleo, más que nada en Mar del Plata, como dije anteriormente, con la falta de trabajo que hace. ¿Hay marca que también se tienen que fijar los feriados por tres años? Sí, la ley vigente dice que en su artículo 3, dice que hasta el 10 de noviembre el presidente tiene la facultad para mencionar los dos feriados puentes de los tres años subsiguientes. Así que ese artículo hoy se está incumpliendo en la Argentina, el presidente nosotros presentamos junto con APIME un recurso de amparo en la justicia para que el presidente mencione los dos feriados puentes del año que viene, del otro y del otro, pero esto la verdad que tampoco hemos logrado una solución afirmativa. Y aparte, el último feriado puente en Mar del Plata, todos lo vimos, vimos la cantidad de gente que vino, 185 mil turistas visitaron nuestra ciudad, así que no es algo que tiene que ver con una discusión que cualquier marplatense no pueda tomar posición y sentirse preocupado porque estos dos feriados puentes ya no estén para el año que viene. Gracias. Gracias.